¡Uy, de ellos, ¿qué pasa? A ver, Julio. Damos el suelo. ¡Béval, ve! ¡Elisa de la Cucha, Perón! ¡Repérdate! ¡Repérdate! ¡Ya te pasa! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver, 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 a ver... ¡Ale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Tú, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Abuchador! ¡Eh, favor, no, ademas! ¡Si, en ti, en ti! ¡Aienen las cosas! ¡Me ha ganado, Eno! ¡Es así! ¡О tener, tu podrías quedarte tranquilo, ¿aldetar? ¡De verdad! En los que hiciste furio ir a buscar, dolor. ¡DOLOR! ¡Ajole,完成! ¡No, ab nires! ¡D мод, ademas! ¡Podemos que Acceptzлен- ¡Suscríbete! 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 ¡Toda! ¡Mil! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. ¡Gracias! ¡Vamos, morados! ¡Te acuerdas! ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos vemos todos los martes! ¡Estamos feliz! ¡Estamos feliz! ah 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 ¡Vamos a ver si no lo vayas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Volante! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, yaşita! ¡iev Suc tune! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!